Y la vueltita a las chicas solteras, y la vueltita a las chicas solteras Ha sido palmas, ha sido palmas, ha sido palmas Y claro que si, somos los reyes, reyes de la cumbia El grupo de estar internacional, pito ver, para ti con mucho cariño Si supieras que pena, me causo tu partida Si supieras que pena, te dejaste solito Ya no creo en el amor, engañé hacia mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada Y en la noche solito, sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo, y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Y la marido me la arreba todo el mundo Y la marido me la arreba todo el mundo Y la marido me la arreba todo el mundo Y la marido me la arreba todo el mundo Y la marido me la arreba todo el mundo Y la marido me la arreba todo el mundo Por ti, por ti también Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Oye mi amor, te busco de cantina en cantina Dime dónde estás, que no me puedo encontrar mi amor Tú fuiste la culpable que este amor sea acabado Fiste quien destruyó toda mi vida Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejar, voy a dejar, te dejaré Por favor no me flores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Fuiste la culpable que este amor sea acabado Fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste mala Te dejo ahora, por favor no me flores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Te lo dice, el humo y la sociedad Llorarás Llorarás Cuando sepas que ya no te quiero Y te respeta lo que has perdido A un tipo que te amo con tanta locura Como yo, como yo Como yo, yo morarás Cuando quieras volver a mi lado Y veas mi corazón ocupado Los veces ya te he perdonado Pero esta vez ya no Y sufrirás Y sufrirás Como he sufrido yo Y ya no habrás Otra oportunidad Y llorarás Como he llorado yo Sobre mi almohada De la tarde guía Otra tu lugar Habrá ocupado De este amor por ti No quedará más nada De nada, de nada De nada ¡Enavórate! ¡Enavórate! ¡Uh, uh, uh, sobra tribu! No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así y no más Pero abrázame muy fuerte amor Que el avión está a punto de volar Tal vez Las otras vacaciones Vuelva a verte Y aún Tu corazón No ha vuelto a enamorarse Aquí estaré Esperándote Mi amor No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón A mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón A mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás Que no me olvidarás Amor, amor Que no me olvidarás Que no me olvidarás Aunque pase el tiempo De seguir esperando Siempre Te amo Te grita linda Porque tú ya me estabas esperando Brichis Brichis Lleno de amor y deseos, que siempre pierde la razón Y así siempre se queda solito, un complicado corazón Lleno de amor y deseos, que siempre pierde la razón Y así siempre se queda solito Nuestro corazón bandido, siempre se enamora sin querer De amores prohibidos, es lo más difícil de entender Nuestro corazón bandido, siempre se enamora sin querer De amores prohibidos, es lo más difícil de entender Ay, complicado corazón, te enamora sin querer Máigalo Máigalo Yo te quiero escuchar diciendo adiós, ¿por qué no te callas? Tú me abrazas, o te olvidaste todo el amor Que había en mí, para vos Quiero entender, solo esta vez ¿Por qué el amor me duele tanto? Porque la vida es tan distinta, sin tu amor Quiero entender, solo esta vez Porque el amor me duele tanto, porque la vida es tan distinta, sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Él es especial, ya tú sabes La patada Máigalo Bumbia 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 Otra vez me enamoré Mira que toda fui He perdido la razón Ya nada puedo hacer Otra vez vuelvo a soñar Que contigo seré tenue Desde nuevo el miedo también Me invade y me hace temblar Las heridas ahogan Y las llagas son profundas He fracasado tantas veces He sentido un dolor Con tu corazón ¿Por qué te enamoras? Sabiendo que al final Se no terminarás Con tu corazón ¿Por qué te enamoras? Herido y lastimado Te tengo la cara Con tu corazón ¿Por qué te enamoras? Sabiendo que al final Se no terminarás Con tu corazón ¿Por qué te enamoras? Herido y lastimado Al final acabará Herido y lastimado Al final acabará Al final acabará Al final acabará ¿Por qué te enamoras? Mi amor projects Te enamora Y ya estamos aquí Con la cumbia de Agrupación Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Vuelve Vuelve mi amor Lerida, Lerida Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Somos luz Toque y bandana Arribación Veridad Libercibete Por qué te fuiste de mí Acaso yo pensé sufrir Para que tú te alejes hoy de ti Dejándome sola sin ti Mi corazóncito te quiere Mi alma está llorando Yo no sé qué puedo hacer Para que vuelvas ya conmigo Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida Se desvanece Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida Se desvanece Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes hoy de aquí? Dejándome sola sin ti Mi corazóncito te quiere Mi alma está llorando Yo no sé qué puedo hacer Para que vuelvas ya conmigo Déjame sufrir Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar Hasta mi vida Se desvanece Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar Hasta mi vida Se desvanece ¡Activo Records! ¡Activo Records! Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar Hasta mi vida Se desvanece Déjame sufrir Déjame tomar Hasta la muerte Déjame llorar Hasta mi vida Se desvanece Leila, Leila Y los huevos por Cusco Cuántos sorbantes Y nuevamente Con mucho cariño El Grupo Néctar Para ti Miento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Sarita, Sarita, Farfán Sarita, Farfán Sarita, Farfán Hoy quiero beber Hasta enborrachar Porque aquella ingrata Porque aquella ingrata Ha destrozado Porque siempre fui engañado Quisiera ocultar mis lágrimas Pero no puedo Contener El dolor Que llevo en mi corazón Perdóname madre Si estoy borracho Si estoy borracho Es por culpa de una mujer Que ha traicionado mi corazón ¿Por qué? Hoy quiero beber Hasta emborrachar Porque aquella ingrata Ha destrozado Ha destrozado Mi corazón Perdóname madre Por no obedecerte Cuando me decías Que esa mala mujer No merece Mi sincero amor De rabia y dolor Y oro Porque siempre Fui engañado Quisiera ocultar Mis lágrimas Pero no puedo Contener El dolor Que llevo en mi corazón ¡Gracias!